¿Qué es la deuda del gobierno federal? En la creación de nuevas estructuras, las coberturas petroleras, entre muchos otros temas. Pero yo me permitiré hablar por esta vez de varias características y montos que tiene la ley de ingresos. La iniciativa, en primer lugar, carece de los elementos que otras leyes de ingresos sí habían tenido. Esta iniciativa no tiene los datos de cierre, siendo un dato indispensable. Por ejemplo, se comparan los ingresos de Pemex aprobados en 2015, que son muy distintos de los que realmente se dan en 2015 porque cayeron los precios del petróleo. Y se hacen comparativos dejando huecos de ingresos, que esos son a lo que yo le llamo ingresos escondidos para que el gobierno los use en forma discrecional. Algo que preocupa es que dentro de los ingresos petroleros no se están incluyendo las coberturas petroleras para asegurar el precio de 76.40 para 228 millones de barriles que estuvieron coberturados en 2015. Lo mismo en el dictamen de la Cámara de Diputados no se abordó el que estos ingresos tuvieran un destino, no lo están viendo tampoco en el presupuesto. La ley de ingresos 2016 viene comparada con la aprobada en 2015 y no cumple con el apartado tercero del capítulo 41 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, que exige presentar al Congreso de la Unión un anexo donde se explique cuál es la metodología utilizada en las estimaciones de ingresos. Viene en ese anexo una mera calendarización mensual, pero no la metodología para el cálculo de los ingresos. Por lo tanto, esta ley por primera vez, porque es la primera que yo veo así al menos, tiene muchas lagunas de información. Los ingresos totales previstos para 2016 son de 4 billones 747 mil millones de pesos. Un 1.1% más de lo aprobado en la ley de 2015, pero un 1.1% menos respecto a lo pronosticado para el cierre de 2015. Como porcentaje del PIB, los ingresos caen de 26 a 24%, debido fundamentalmente a la disminución de 9.4% del financiamiento, dado que los ingresos presupuestarios aumentan un poquito. En términos absolutos, en 2016 habrá 53 mil millones de pesos menos que los pronosticados para el cierre de 2015. La Cámara de Diputados aprobó un incremento de 17 mil millones de pesos, con lo que los ingresos totales serán de 4 billones 764 mil millones de pesos. Tampoco se está transparentando si dentro del endeudamiento solicitado para 2016 ya están contemplados los nuevos instrumentos financieros que anunció Enrique Peña Nieto. Tampoco se sabe qué pasará con los ingresos derivados de la venta de los activos de Pemex. Los ingresos petroleros, llama mucho la atención que aumenten los ingresos petroleros del gobierno federal un 8.8%, a pesar de que los precios del petróleo se mantienen en 50 dólares y la plataforma de producción de petróleo se reduce. Los ingresos propios de Pemex también se reducen 5.7% sin que se explique esta baja. Los ingresos tributarios que representan el 57.2% de los ingresos presupuestales han venido aumentando. En 2014 representaron 10.5% del PIB, en el 15 12.7% y en el 16 serán 12.6%, casi igual que en el 2015. Aunque también lo que está pensando en 2015 es que hubo un cambio en el IEPS de gasolinas y diésel. Antes se contabilizaba dentro de Pemex y se sacó en la reforma energética para ponerlo como ingreso tributario del gobierno federal. Como es un impuesto muy grande, pareciera que aumentan mucho los ingresos tributarios del gobierno federal y pareciera que es por eficiencia administrativa o algún otro concepto, pero en realidad es que se sacaron los IEPS de gasolina y diésel de Pemex y se metieron a los ingresos tributarios del gobierno federal. En el caso del IEPS, a propósito, aumenta 4.7%. Se debe a la recaudación del IEPS a gasolinas y diésel, lo que implícitamente significa que los precios de estos productos se mantendrán por arriba de los precios internacionales de referencia. Léase la ley de ingresos donde dice que el IEPS aumenta 4.7%. Ni la iniciativa ni en los criterios generales de política económica se presentan cifras detalladas de los ingresos no tributarios. En los organismos y empresas distintos a Pemex, que son CFE, el IMSS y el Issste, aumentarán 1.3% respecto de lo estimado al cierre del año pasado o este año, lo cual parece muy conservador porque el gobierno nos está informando que hay aumento en el IMSS. En el caso de la CFE, se están disminuyendo los ingresos en un 14.4% real y se explica por las reducciones de tarifas exclusivamente, ya que la demanda de energía eléctrica sigue creciendo. Atribuir la reducción de tarifas a la reforma energética es una vil y burda demagogia. Es simplemente una decisión política de mantenerla así. No se sustenta numéricamente en una reducción de costos tampoco. Aunque el costo del combustible se ha reducido, la reducción no ha sido suficiente como para justificar la baja de tarifas. Al segundo trimestre de 2015, la CFE reportó en sus estados financieros una insuficiencia tarifaria por 25.862 millones de pesos. Y para 2016, el proyecto de presupuesto se prevén transferencias y apoyos fiscales en tiendas y subsidios para la CFE por 30.000 millones de pesos. Se trata de un subsidio de los contribuyentes a las tarifas eléctricas, pero no para la población, sino para los industriales. No tiene nada que ver esto con la reforma energética. El IMSS y el Issste recibirán 2.4% más de recursos por la vía de un mayor número de afiliados. En el caso del IMSS, el número de asegurados creció 4.5% entre enero y julio de 2015. Si para 2016 se prevé un crecimiento económico mayor que en 2015, lo lógico sería que el número de asegurados creciera en la misma proporción. Pero aquí solamente está aumentando 2.4%. Voy a dejar hasta aquí mi intervención, lo demás lo diré en las reservas. Gracias.